Mi nombre es María Valverde Alier, yo soy terapeuta respiratoria de Hospital Express. Hay que saber que hay personas que tienen problemas como bronquitis, enfisema pulmonar, asma, a veces manejan flemas, ¿verdad? Es normal en este tipo de pacientes manejar algún tipo de flema que le molesta. Y para esos pacientes no es recomendable comer chocolate, banano, leche. Son alimentos que exacerban, ¿verdad? El dulce también exacerba mucho la producción de fremas. En pacientes que tienen problemas de encamamiento prolongado, es importante suprimirle un poco este tipo de alimentos para que no hagan exceso de fremas.